Y pensar que hace menos de una semana, el fiscal Carlos Amarri Paguirre y el gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, en San Miguel de Allende, encabezaron la segunda sesión ordinaria de la zona occidente de la Confederación Nacional de Procuración de Justicia, ubicada a menos de un kilómetro y medio de distancia, de donde este 3 de noviembre fueron descubiertos restos humanos al interior de una vivienda. Resumiblemente, podría decirse que incluso el difunto ya estaba ahí cuando el gran despliegue de seguridad ocurrió en la ciudad patrimonio ante la presencia de los fiscales. Sin embargo, fue la mañana del jueves 3 de noviembre que al interior de una casa, ubicada sobre la calle Amatista en la comunidad de Saltito de Guadalupe, que restos humanos fueron localizados. Los trabajos de investigación y recolección de indicios se extendieron hasta pasadas las 13 horas. Es de mencionarse que un día antes, en el basurero municipal, una cabeza humana fue localizada, entre restos de maleza que fueron recolectados por un camión de basura ese mismo día. Ambos casos pudieran estar relacionados, sin embargo, las autoridades emitirán la información oficial. Para el sistema de noticias de TV Independencia. Con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó, Gladys Padrón.